Música He llenado un tiempo vacío de aventuras no más Y mi mente ha pardo nostalgia por no verla Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas tus colos salvajes de tu sexo amor A aquel sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibute mi cuerpo en cada rincón Si te sobra un pedazo de piedra y ven Devórame otra vez, ven devórame otra vez Que castigame con tus deseos más Que mi dolor no fuerte para ti Ven, devórame otra vez, ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero mis ganas por ti Música